Música Oye, para la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ¡Ataque a Pro! ¡Ataque yo! Oye, para la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ¡Ataque yo! Oye, para la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ¡Ataque yo! Oye, para la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ¡Ataque yo! Oye, para la gente que le gusta esta canta, ahora digo, ¡Ataque yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!